Y esta semana Panorama se convirtió en el único programa de la televisión peruana que logró ingresar a la zona cero del huracán Irma. Marco Vázquez y Walter Jiménez nos traen impresionantes imágenes de los destrozos ocasionados por el ya considerado huracán más devastador de los últimos años. Vamos con la nota. Panorama ha llegado a la zona conocida como los Cayos de Florida. Esta es la zona cero devastada por el huracán Irma, donde casas completas han sido arrasadas. Ni la nación más rica, poderosa y preparada del planeta puede contra el hijo más salvaje nacido de una onda tropical que se hizo robusto. Llegó a vientos de casi 300 kilómetros por hora, metió dentro de una máquina de viento a toda la existencia y dejó a Florida como ahora usted la ve. Nada pudo con el hijo de la madre naturaleza, como el huracán Irma. Hoy, casi dos millones de personas viven todavía sin luz en un lugar donde se muere literalmente si no hay aire acondicionado. Los billones de dólares perdidos nunca serán bien calculados y en los peores lugares, calles enteras, no existen más. Panorama es el único medio peruano que llegó a la infranqueable y resguardada aún zona cero de devastación en el extremo meridional de todo Estados Unidos. El toque de queda está vigente y la ciudad es un desierto. 300 kilómetros al sur de Miami todavía no se despierta de este paso de gigantes que aplastó todo contra todo. Esta noche, solamente en Panorama. En esta zona, como se ve, no hay luz. Mira los semáforos. En algunas partes de Miami aún no llega el fluido eléctrico como la que hemos visto, ¿no? No hay luz, no hay semáforos. Miami nos recibe con agua cero, que para nosotros es un diluvio. Aunque el Miami que clásicamente conocemos no es la zona más afectada, ha sufrido inundaciones y árboles caídos por doquier. Sin embargo... Miren, ni con las plumillas, a toda potencia podemos avanzar a más de 30 por hora, por seguridad. El problema que más lo afecta es la falta de luz en varias zonas. Y esta lluvia es la que origina también los choques, ¿no? Como vemos ahí. Para la Florida, la electricidad es vital como el agua y el hielo. Para sobrevivir a los usuales 35 grados de temperatura. Cuando se va la lluvia, tampoco había combustible. Solo petróleo, no hay gasolina. A ver, arriba ya. La misión igual era llegar a la zona cero, los callos de la Florida. El huracán Irma atacó de sur a norte. Así, la zona más afectada fue la ciudad rica, conocida como Naples. Naples, Nápoles en inglés, al este de la península y al sur, por donde entró los famosos callos. Kiss en inglés, una serie de islas pequeñas de todo tamaño dentro de esa escala. Dedicadas a la vida feliz, al turismo y recreo, a donde los que viven y van a vivir, lo hacen para estar cerca a la playa y lejos de la gran ciudad. La carretera está cerrada por la policía. A los callos se va por una única vía o highway. Un enorme e inacabable puente elevado sobre el mar. Solamente la naturaleza puede hacer esto. Miren como el viento del huracán ha derruido el árbol. Y miren como logra arrancar, Walter, la raíz. Callo Largo, más cercano es, si se puede decir, el lugar menos afectado. ¿Huyó? Tuvimos que irnos todos, aquí no había nadie, aquí evacuaron todo, aquí nos dieron alertas por teléfono, para todo el mundo irse, porque no había ya tiempo para nada. Esto es impresionante, esto impresiona a cualquiera. Y este árbol tan resistente, que tiene que haber sido unos vientos tan fuertes, que yo no, esto es una cosa increíble. Las estructuras de esta localidad están inutilizables como se ve en esta planta de agua. El mar inundó las calles y los ciudadanos están incomunicados. ¿Aquí en Callo Largo hay luz en este momento? No, en esta área de aquí no hay luz. La luz se fue el viernes. Cinco días ya. Cinco días ya. Nos prometieron que íbamos a tener la luz ahora, pero todavía esperando. ¿Tiene señal de celular? No, ni mi señora tampoco, son dos compañías diferentes, pero ellos usan las torres de AT&T y parece que la cosa está mala. Los árboles. Ahí tuvimos que esperar el anochecer a pan y agua. A la mañana siguiente ni siquiera veríamos casas. Estas son las marcas de los equipos de emergencia, una X, esta es la fecha, y cero casualties, que hay cero víctimas, gracias a Dios. Pero mira aquí, todo esto está perdido. Mira, no hay techo que haya resistido el embate del huracán. Esta es una embarcación que no podemos precisar cómo. Está acá, en medio de las casas. Ven por acá, Walter. Esto es un cementerio. Estamos exactamente en el callo llamado Plantation. Plantation Key. Esta es la parte meridional de Florida. Y esta es una de las zonas más afectadas de este preciso callo. Mira, esta casa, puede ser una especie de casa rodante, ha sido destruida, ha sido movida. Esto, para entender la fuerza del huracán, hay que explicar que el huracán llega, golpea la costa. Las marcas en las paredes de las casas que se hicieron añicos, se replican en cada lugar. Está la base de la casa. Aquí las puedes ver, mira. Este es el piso. Está marcada la base. Y la casa está ahí. Por el aviso y el camino al exilio, miles de americanos salvaron la vida. Una pareja ha vuelto a su casa en esta zona de recreo. ¡Ay! Antes, era una urbanización Eden, llamada Brisa Marina, que se veía así. Hoy, los andantes están molestos. El huracán arrasó las partes costeras y estragó como si un gigante jugara con plastilina, los famosos parqueos de casas rodantes. Esta es la famosa estación de casas rodantes de los Cayos de Florida. No hay palabras para decir lo que hizo el huracán aquí. Cada vez que veamos una base de cemento, suponemos que acá hubo una casa. En este caso, la casa voló allá. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. La fuerza del huracán las botó como un niño bota sus juguetes y los riega. Para que se pueda entender, cada medidor correspondía a una casa rodante. Casas rodantes que ahora no existen más. Mira aquí, la casa fue empujada hacia la calle. Literalmente en medio de la calle. Mira, esta imagen es una mala broma. Pero revela que los residentes, mira ahí todavía hay sofás en buen estado. Aún no llegan aquí. Esta es una zona restringida hasta para los propios residentes. No han podido recoger aún las cosas que les han quedado. Aunque suene cruel, esta no constituye la zona más afectada. Más al sur todavía se encuentra el último y más implacable control policial. ¿Dónde estás? Lima, Perú. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Lima, Perú. Ahí está. Durante la emergencia y el camino, no paran de aparecer helicópteros y filas de vehículos militares y de emergencia. La zona cero es un lugar desierto aún, excepto de los que se quedaron. Los servicios se restablecen poco a poco y el toque de queda es total. Las zonas más afectadas son los lugares que, sin encontrarse a la orilla del mar, están también destruidos. Esta casa, que parece normal en su segundo piso, tenía un techo. Voló. Fue arrasada por el huracán. ¿Dónde está el techo? Aquí. Mira, ven. Pásate por acá. Mira dónde quedó el bote. Aquí. Esto tuvo que haber venido de algún lugar, de alguna casa, para terminar en plena pista. Estoy caminando en una localidad fantasma. La evacuación empezó aquí hace mucho más de cinco días y la policía, aún por ser una zona afectada, no permite el tránsito. Vemos cómo toda la basura de las casas, todas las cosas que alguien puede encontrar en un hogar, ha sido hecha añicos o dispersada por el huracán. Miren hasta dónde puede llegar este kayak, o esta refrigeradora, o este congelador, o lo que puede hacer el viento con un acuatrimoto. Los ciudadanos que temerariamente se quedaron, hoy intentan salir, obteniendo gasolina para volver a las costas de la Florida. Esto es una cola para el gas, para la gasolina, porque no hay gasolina en este callo. Y para salir hacia la gasolinera, como les dicen ellos, más cercana, pasan dos horas. Es decir, necesitan tener por lo menos medio tanque lleno. ¿Ves? Allá llegó el tanque. Están cargando la gasolina. Miren, estos son los tendidos eléctricos, tengo mucho cuidado. Este pequeño BMW fue arrastrado dentro de la casa y se ha quedado ahí como atrapado. La potencia de un huracán como el de Irma fácilmente, muy fácilmente destruye casas. Por ejemplo, ¿ves ahí? ¿Dónde está el techo de esta casa? Al borde del mar. Está aquí. En el suelo. En esta catástrofe, ¿todas son malas noticias? No. Miles de camiones de empresas de servicios trabajan por restablecer todo. Parece para ellas un deshonor demorarse. Hay miles y miles de provisiones de pronta ayuda. Por eso, no encontramos quejas en los ciudadanos que peor la pasaron. ¿Qué piensas de las autoridades? ¿Están bien actuar? Sí, están haciendo bien. La comida, el agua, todo eso. Ha sido excelente. La administración de la ley, todo lo que ha sido muy protectivo. Hace que a todos se sientan seguros. Sí, estamos bien aquí. Y los supermercados sí se portan como si fuera normalidad u obligación de honor oriental a ser. ¿Ustedes están regalando el agua y el hielo? Sí, nosotros como compañía Windixi estamos regalando agua y hielo a la comunidad para ayudarlos con la recuperación de la tormenta. Puede ser cualquier persona que esté necesitada y es un paquete de agua de 24 botellas de agua y una caja de hielo de 40 libras. Absolutamente gratis. Gratis. Por alguna razón, a pesar de esta terrible y alucinante destrucción, el espíritu del pueblo no es de abandono, sino de reconstrucción. Nuestros habitantes, su habitación, mi habitación, ya no es de abandono, eso es lo difícil, pero creo que esto es una comunidad realmente increíble aquí y todo el mundo está ayudando a los demás. Estamos todos cocodos para los demás y creo que es algo así que trae a la comunidad. Ni el peor paisaje, el peor, con una respuesta inmediata gubernamental efectiva junto a solidaridad ciudadana, tumba a una comunidad. Eso es lo que pone al hombre por ahora encima de la naturaleza. Bueno, Panorama ha sido el único medio peruano que ha llegado a esta zona devastada por el huracán Irma. Marco Vázquez ha hecho una gran labor. Los peruanos que se vieron afectados en este sector afortunadamente ya habían evacuado y tal como lo anunció el presidente Kuchinsky, todos los peruanos que han sido afectados directo o indirectamente por este ciclón de grado 5 van a ser asistidos por el consulado peruano en el país norteamericano. Nosotros hacemos una pausa.